¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 216 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, en esta ocasión tenemos un capítulo bastante interesante, ya que en primera instancia tenemos la oportunidad de conocer a la ex de Sukuna. Así es, al parecer, poco a poco se va revelando el pasado de este increíble villano. Además de que también podremos ver a Sukuna en acción completamente liberado y cortando cabezas. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando lo ocurrido en el episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 216 está titulado Baño, específicamente porque en este capítulo veremos el baño de Sukuna y Megumi. Así es algo que todo el fandom deseaba ver desde hace mucho tiempo. Pero bueno, comenzamos el episodio con un Sukuna que se encuentra en el cuerpo de Megumi sumergido en este baño. Dejándonos la frase de él, el que se hunde en el demonio es, sin terminar la frase. De esta manera ahora sí pasamos con Kenyaku y Uraume. Los cuales se encuentran en el templo del clan Zenin que vimos hace varios capítulos. En donde Uraume mencionó que se realizaría el baño de Sukuna. De esta manera observamos como Uraume le pregunta a Kenyaku qué es lo que pasará con el juego del sacrificio. A lo que Kenyaku nos recuerda que su objetivo es asimilar a la raza humana con Tengen. Pero para llevar esto a cabo es necesario que en primera instancia termine el juego del sacrificio. A lo que Uraume le dice que se supone que el juego del sacrificio iba a durar para siempre. Pero Kenyaku la corrige diciendo que él a través de un voto vinculante es capaz de terminar el juego cuando lo desee. Aunque directamente antes de que pueda explicar cómo es que puede terminarlo. Uraume le reclama de por qué demonios regresó con ellos en lugar de terminar ya el juego del sacrificio. Y realizar la asimilación con Tengen. A lo que Kenyaku responde que la verdad es que estaba interesado en ver este baño. Y bueno creo que nadie podría culparlo. Pero bueno algo que me llama la atención es que podemos ver a un Kenyaku bastante herido por la pelea contra Yuki y Shoso. Por lo que sí parece ser que la batalla sí le ha causado graves efectos a su cuerpo. Y hasta el momento no ha logrado recuperarse al 100%. Algo que me encanta ya que por lo menos hacen algo digna la muerte de Yuki. Pero bueno también me llama la atención el aspecto de que Kenyaku pueda terminar los juegos del sacrificio cuando lo desee. Pero no lo haya hecho. Creo que sin duda alguna Kenyaku sigue teniendo varios secretos bastante interesantes. Además de que tampoco se nos reveló cuál es la condición para que éste logre terminar los juegos. Pero supongo que pronto se revelará. Por otro lado ahora sí pasamos con la explicación del baño que le van a dar a su cuna. Diciéndonos que este baño originalmente era para transformar reliquias familiares en herramientas malditas. Y de esta manera protegerlo de los enemigos. Este proceso consistía en sumergir esas reliquias durante 10 meses y 10 días en una solución líquida hecha a partir de energía maldita obtenida de criaturas cuidadosamente seleccionadas. Básicamente como se nos explica este baño permite convertir un recipiente en una herramienta maldita. Cosa que es lo que su cuna desea hacer. Es decir convertir el cuerpo humano de Megumi en un cuerpo más cercano al de una maldición. Para que ahora sí el poder absoluto sea de su cuna. Pero bueno continuando con todo esto se nos explica un poco el proceso para crear este baño a partir de espíritus malditos. Y como en algunas ocasiones los espíritus malditos desaparecen. Pero Uraume tiene que encargarse de elegir aquellos que no lo hagan. Además de que gracias a su técnica de hielo es capaz de congelar algunas partes del cuerpo de las maldiciones para así exprimirlas y crear este baño. Y bueno uno de los aspectos que más llamó la atención con respecto a este baño. Es que se hace mención que en el baño original se tenía que tomar 10 meses y 10 días para realizar el cambio. Aunque por lo que podemos suponer nosotros dudo mucho que hayan pasado 10 meses en este momento. Por lo que a mi parecer lo más lógico es que lo que duró 10 meses y 10 días fue la creación del baño en sí. No el tiempo que su cuna estuvo sumergido. Lo más probable es que su cuna solo estuvo sumergido muy poco tiempo. Ya que se me haría excesivamente extraño que tuviéramos aquí un time skip de 10 meses. Pero bueno continuando con la situación observamos que Kenyaku le pregunta cuál es el sentido de darle este baño a su cuna. A lo que finalmente Uraume dice que es para eliminar el ego de Megumi Fushiguro. O más específicamente que su cuerpo se ajuste al demonio. O mejor dicho es para que su alma se hunda en lo más profundo. Básicamente este baño sirve para neutralizar casi al 100% a Megumi. Como recordaremos anteriormente se nos mostró que Megumi todavía seguía teniendo un enorme poder sobre su cuerpo. Al grado de restringir la energía maldita y los movimientos de su cuna. Es por eso que la batalla que vimos anteriormente contra Itadori y Maki fue tan pareja. Pero lamentablemente para todos en este momento su cuna ya ha suprimido casi por completo a Megumi. Por lo que el nuevo su cuna que está emergiendo de este baño tiene absoluto control sobre su cuerpo. Aunque eso sí hay que recordar que este todavía no es el su cuna más poderoso. Ya que solo sigue teniendo 15 dedos. Aún así ahora vemos una de las escenas que todo el fandom e incluido Kenyaku estaba esperando ver. Y es la salida de su cuna en el cuerpo de Megumi de este baño de sombras. De esta manera vemos una pregunta muy interesante de parte de Kenyaku. Quien le dice a su cuna si va a mantener ese rostro. A lo que su cuna menciona que esa es la mejor opción al menos por el momento. Algo que me llama la atención es que al parecer su cuna podría modificar su rostro si así lo quisiera. Tal vez eso explicaría el por qué algunos hechiceros del pasado se parecen bastante a los cuerpos a los que llegan. Simplemente tal vez al establecer el control total sobre su recipiente. Ellos pueden cambiar la forma de su rostro para adaptarse a su yo anterior. Pero bueno en este momento como sabemos su cuna está enamorado de Megumi. Así que ahora que ya tiene su rostro no lo va a cambiar. Pero bueno continuando ya con las acciones de su cuna. Ahora observamos que rápidamente se dedica a buscar a Fushiguro Sumiki. La cual se encuentra en la colonia Sendai. Hay que recordar que gracias a Kogane se puede conocer la ubicación de todos los participantes en el campo de batalla. De hecho lo más probable es que gracias a esto también van a poder localizar a su cuna y Megumi en un futuro. Pero bueno después de la búsqueda de su cuna. Observamos que Kenyaku empieza a analizar la situación. Diciendo que actualmente debido a las nuevas reglas ya no es necesario que los participantes se queden dentro de una sola colonia. Por lo que el hecho de que Sumiki se encuentre en la colonia Sendai es que está esperando a su cuna. Preguntándose Uraume por qué estaría en la colonia Sendai. A lo que Kenyaku explica que básicamente sería porque una vez que un hechicero del pasado regresa. Decide ir a un lugar que conozca y después posicionarse en la colonia más cercana. De esta manera mientras Kenyaku explica esto. Finalmente hace la mención de que al parecer Yorosu quien se encuentra en el cuerpo de Sumiki. Anteriormente estaba muy relacionada con el propio su cuna. A lo que observamos que esta mención molesta tanto a su cuna como a Uraume. Supongo que de parte de Uraume deberían ser algo de celos. Pero bueno Kenyaku continúa preguntándole a su cuna por qué no simplemente ignora a Yorosu. Debido a que él no va a ganar nada. Además de que ahora sí nos confirma que al parecer en el pasado Yorosu sentía algo por su cuna. Pero su cuna en este momento detiene a Kenyaku para decirle que la única razón por la que está buscando a Sumiki. Es porque su recipiente lo necesita. Explicando que si su cuna destruye el cuerpo de Fushiguro Sumiki. Podrá hundir completamente a Fushiguro Megumi. De esta manera su regreso será completamente imposible. Así que gracias a esta mención también podemos recobrar un poco la esperanza. Ya que a pesar del baño que acaba de recibir su cuna. Y que tendrá casi el control total de su cuerpo. Aún así al parecer Megumi sigue adentro de ese cuerpo. Y podría llegar a regresar dependiendo la situación. Aunque después de asesinar a su propia hermana con sus manos. Creo que esto podría acabar completamente con la voluntad de Megumi. Y es por eso que su cuna desea hacerlo. Pero bueno una vez que Kenyaku escucha esto. Dice que él mismo lo va a llevar a cambio de un punto. La verdad es que me llama la atención que Kenyaku también requiera un punto. Al parecer él en parte también es un jugador de los juegos del sacrificio. Y debido también a esta petición es probable que Kenyaku requiera reunir algunos puntos. Por ejemplo 100 para terminar el juego finalmente. Siendo esta la principal razón por la que le pidió los puntos a su cuna. Pero bueno ahora sí como sabemos su cuna se dirige a la colonia Sendai. Y para los que no lo recuerden esta colonia es donde peleó Yuta contra todos. Y donde en este momento observamos que se encuentran Takako Uro e Ishigori Ryu. A los cuales a final de cuentas Yuta les perdonó la vida. De esta manera observamos que gracias a la increíble presencia de su cuna. Tanto Ryu como Uro están completamente aterrados. Diciendo que finalmente el rey de las maldiciones ha llegado. Y observando una tremenda imagen de su cuna. De esta manera sin perder un minuto. Observamos como su cuna se para frente a frente de Ryu Ishigori. En un escenario bastante intenso. Mientras su cuna le pregunta a donde vas no pensabas huir. Y sin darle tiempo a reaccionar observamos como su cuna lanza su primer ataque cortando a Ishigori. Esto simplemente hace que su cuna sonría diciendo que él planeaba rebanarlo en tres partes. Pero que al parecer la fuerza de Ishigori es más de lo que él había calculado. De esta manera su cuna se disculpa diciendo que lo subestimó. Pero que ahora sí va a pelear en serio. De esta manera observamos como Ishigori se pone alerta. E intenta lanzar su primer ataque de cañón de granito. Pero antes de que Ishigori pueda hacer algo. Observamos como su cuna le corta la cabeza. Así es un personaje que anteriormente habíamos resaltado su fuerza. Y su energía maldita en este momento fue derrotado tan fácilmente. La verdad es que sin duda este es un aspecto bastante preocupante. Porque como sabemos Yuta tuvo bastantes problemas para enfrentar a Ishigori. Y en este momento su cuna lo acaba como si nada. Independientemente de todo hay que recordar que Yuta peleó contra cuatro hechiceros de alto nivel uno tras otro. Por lo que algo que sí podemos asegurar es que Yuta se encuentra en un nivel superior a Ishigori. Aunque no de una manera tan atroz como lo acabamos de ver con su cuna. A mi parecer básicamente esto nos está confirmando que su cuna se encuentra muy por arriba de Yuta. Aunque claramente las habilidades de Yuta son bastante interesantes. Sobre todo si este logra copiar la técnica de su cuna. Creo que esto podría tomarlo por sorpresa. Además de esos cinco minutos con rica full power. Creo que podrían ser de gran ayuda. Por último sabemos que el dominio de Yuta todavía no es revelado. Así que esa podría ser algo de esperanza para él. Pero independientemente de todo yo creo que esto básicamente nos confirma que Yuta individualmente no lo lograría. A mi parecer él podría poner un poco más de resistencia de lo que hizo Ishigori. Pero a final de cuentas si no es una batalla en equipo contra su cuna. Dudo mucho que haya alguien individualmente a excepción de Goujo claro que pueda enfrentarlo. Por lo que si ya sumando a Kashimo y a Hakari tal vez así las cosas podrían ponerse un poco más parejas. Pero la verdad es que tomando en cuenta que se encuentran en la colonia Sendai. Es bastante probable que uno de los próximos enemigos de su cuna sea el mismísimo Yuta. Pero bueno ya veremos que es lo que sucede. Y ustedes déjenme en los comentarios si creen que Yuta tendrá alguna oportunidad. Ya que ahora si continuamos con la última página del episodio donde vemos que su cuna finalmente se encuentra a Yorosu en el cuerpo de Sumiki. Y si en este punto su apariencia ha cambiado bastante. De esta forma Yorosu le dice a su cuna veo que has cambiado de chico. A lo que su cuna responde que si porque este tenía mejor rostro. Y bueno básicamente se confirma en este momento lo que todos ya sabíamos. Y es que su cuna está enamorado de Megumi. Pero en este momento Hegelo acaba de hacer canon. Ya que resalta la belleza de su rostro. Pero bueno de esta manera ya terminamos el episodio con la frase un encuentro después de mil años. Y la verdad es que sin duda alguna este ha sido un capítulo completamente tremendo. Me encanta lo imponente que es su cuna y como puede derribar a adversarios sin tanto problema. Esto genera bastante miedo a la hora de que enfrente a nuestros protagonistas. Pero de cualquier manera todavía sigue habiendo esperanza. Además de que sabemos que Satoru Goujo podría regresar en cualquier momento. Ya que a como dejaron las cosas todavía había muchas posibilidades de que Satoru pudiera regresar. Eso si Hanna y Ángel lograron sobrevivir. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Junito Furcal, Edgar Iván García, Leandro Valencia, Alex Pilo, Emanuel Castro, John Charlie, Cisneros Beat, Benja López, Alcoco Gamers, Ernesto Albornoz, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós.